El sábado, en horas de la tarde, oficiales de la Fuerza Pública se incautaron de 1.104 unidades de licor. El hecho se registró en el sector conocido como La Troja en Limoncito de Cotobrus y cuya frontera es con Panamá muy cercana. Los oficiales mantenían un control de carretera y al detener al conductor de apellido Salas, observaron el producto. Al solicitarle los documentos de ley que permiten el traslado, compra y comercialización de licor adujo no tenerlo, por lo que de inmediato se procedió al decomiso. En el lugar, los oficiales efectuaron la contabilidad de las unidades y coordinaron con la Policía de Control Fiscal para su entrega. Este es el cuarto caso de comiso de licor en los cantones fronterizos con Panamá, que la Fuerza Pública detecta para evitar el comercio ilícito de productos, específicamente de licor.